Bienvenidos a otra historia, una historia express, rápida, la bajada del diablo ¿Qué mamada? ¿Es el mejor nombre de la vida? Así es la calle más peligrosa del mundo con 45 grados de inclinación La calle se encuentra en México, Paso Florentino, más conocida como la bajada del diablo o la ruleta rusa Eso no me lo esperaba Tiene un pavimento terrafalaizo que los frenos de los autos no sirven para nada No importa Así que si te metes por ahí, es más probable que te hagas mierda Algunos vecinos han puesto hasta columnas de cemento para proteger su casa La calle se ubica entre Vasco de Quiroga y Paso Real Que en temperaturas de lluvia se convierte en una ruleta rusa para automóviles, motocicletas y hasta peatones Una de las habitantes que ha sufrido pérdidas materiales por las colisiones es Doña María Teresa ¿Qué rayos es eso? Que tiene más de 50 años viviendo en el lugar y ha sido testigo de innumerables percances Y el más fuerte cuenta que cuando una madrugada un camión de reparto de leche Perdió el control y derrumbó toda la barda frontal de su casa Así que si un día te compras una casa ahí y estás mirando la televisión en el comedor Quédate tranquilo porque un día se te mete un auto para dentro de tu casa y te la hace mierda Espero que te haya gustado esta historia, nos vemos pronto en otra Yo me voy, chao